Mi nombre es James Richardson, profesor de University College Cook en Holanda y investigador asociado de la Universidad del Rosario. Trabajo con cacao, con la especie de donde viene cacao, que se llama teobroma cacao, y sus parientes silvestres. Y hay muchos problemas en la industria de cacao en este momento gracias a enfermedades y cambio climático, la sequía principalmente. Entonces lo que hacemos es buscar recursos genéticos en las parientes silvestres de cacao para ver si tiene como rasgos o características que se puede utilizar para mejorar la industria de cacao. Entonces eso es básicamente lo que hacemos. Y cualquier nueva especie puede ser útil para agregar más recursos biológicos para lidiar con los problemas de la industria. Entonces el trabajo de mi estudiante Mateos Colisilva, que fue como una cuenta de la taxonomía de los parientes silvestres de cacao, ha encontrado unas tres nuevas especies que pueden ser útiles para la industria y el programa de investigación de nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!